¿Usted puede trabajar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y cobrar mal de vez en cuando, todo junto, dos meses juntos y todavía no ha cobrado? ¿Verdad que no? ¿Verdad que necesita la plata? Bueno, los bomberos afrales cobran de a dos meses, los tratan mal, se llaman a contaduría, les contesta cualquier disparate, no tenemos internet, tenés que esperar. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque no tiene plata bomberos para pagar los bomberos afrales? ¿O porque la plata viene y la usan en otra cosa o la administran mal o la negligencia de quienes tienen que hacerlo no lo hacen? Bomberos afrales, pónganse las pilas muchachos, páguenle a esta gente que está desesperada por la plata y siempre le hacen lo mismo y los perjudican inclusive con la franja del IRPF y le descuentan un platal, gente que necesita de verdad.